¡Aaah! ¡Fuertes los aplausos, familia! ¡Que se escuchen fuerte las palabras! ¡Fuertes los aplausos! ¡Gracias! 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 Andrés puede moviendo esa cadenita que se vea la cadenita del lado a lado Cadena, 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 cadena Y la mano arriba, la mano arriba de todas las mujeres Levanten la manita hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Y nos vamos a la cuesta de tres, esto se va a ir rápido con Pauli A la una, a la dos Y a las tres Ok, sigue la botella, también para las mujeres También para las mujeres, ok, una botellita para las mujeres Así que bueno, vamos otra vez, otra vez a participar mujeres Y a las tres Ahí va, ahí va, póngase bien el tiro, póngase bien el tiro Que esta es la buena A la una A las dos Y a las tres A la cabeza, a la cabeza Póngase vivo, póngase vivo, levante la mano, levante la mano A la una Una A las dos 來 a... a las tres ¡Ahí está! ¡Ahí está�ima, muchacho! ¿Tú todos iben? ¿Qué es eso? Él es elaborado con mucho libre, muchachos Todo el dejo, Amadito Ahí está el ganador, ahí está la ganadora ¡Ahí está la ganadora! Si lo grabaste Arturo, pintamos toda la casa. Bueno, bien, ¿qué onda? ¿Hay otra o qué? Bueno, para nosotros. Una, dos, tres. Se cuida de aquí, se cuida de aquí. No me dio, compadre, no me tiene que ser del aire. Dice, una, dos, tres. ¡Ay, ay, agua! Ahí está. Pues a ver que me echa la diana, pues acá no loco. ¡Joc, choc, choc! ¡Joc, choc! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!